¡Qué aburrimiento! ¿Qué hacemos ahora? ¡Ey, chicos! Tengo el nuevo folleto de Estraclub. ¿Qué es eso? ¿Que qué es Estraclub? Estraclub es un programa de ocio y tiempo libre dirigido a personas jóvenes de entre 12 y 18 años. El programa Estraclub oferta en fin de semana y periodos vacacionales a alternativas atractivas en diferentes ámbitos cultura, aventura, deporte, aficiones y lo hace en formatos diferenciados tales como cursos monográficos, talleres de manualidades, exhibiciones, viajes, campamentos de verano. Estraclub fomenta la construcción de la identidad de las personas jóvenes y favorece un ocio positivo y educativo que contribuye a la prevención de conductas de riesgo y a la creación de espacios de encuentros saludables para las personas jóvenes. Las actividades se dividen en dos campañas por un lado Primavera-Verano que va de marzo a julio y por otro lado Otoño-Invierno De septiembre a diciembre Estraclub ofrece distintos tipos de actividades que están diferenciadas en varios bloques. Uno de ellos son las salidas urbanas. Se tratan de propuestas en el entorno de Vitoria a las 6. Otro de los bloques es el de salidas y viajes culturales. Salidas de día para conocer ciudades y disfrutar de espacios en la naturaleza. El de talleres sería otro de los bloques. Talleres de una sesión. Se trata de una iniciación y toma de contacto con actividades de cultura, ocio y tiempo libre. El de extraaventura sería el cuarto bloque. Se trata de una iniciación y toma de contacto con diferentes propuestas de aventura y deporte. El último bloque sería el de cursos. Actividades de hasta 6 sesiones para profundizar en diferentes disciplinas. Es importante destacar que tenemos en cuenta los gustos de los participantes. Mediante encuestas tras las actividades y jornadas especiales, recogemos propuestas que pueden ser atractivas. Por otra parte, habrá monitores que acompañan a los participantes con necesidades especiales. Me gusta la idea. Parece divertido, pero ¿qué pensarán nuestros padres? ¿Qué opináis en casa del proyecto de Estraclub? Bueno, nos parece que es un proyecto muy bonito, único y que alterna deportes, actividades bonitas y entornos naturales y culturales muy bonitos. Creo que es una manera buena de conocer deportes y lugares y conocer a gente. Y cuando vuelven a casa, ¿cómo vuelven? Bueno, vuelven contentas, vuelven cansadas y con ganas de repetir y con ganas de volver a hacer otras actividades en el Estraclub. Yo creo que les gusta la idea. Pero, ¿alguien sabe cómo inscribirse? A eso te puedo responder yo. Tienes que tener entre 12 y 18 años y disponer de la tarjeta municipal ciudadana. Una vez tengas la tarjeta, te puedes apuntar. Cuando comience el plazo de inscripción, podrás apuntarte online en la página web del Ayuntamiento de Victoria Gasteiz, de forma presencial en la Oficina Municipal de Información Joven, en los centros cívicos y en las oficinas de atención ciudadana, o por teléfono en el 010. Hay que tener en cuenta que a veces las plazas no se agotan y hay opción de apuntarse durante la campaña. ¿Nos ha quedado claro, no? Sí. Pues vamos corriendo a apuntarnos.